Tras seis meses de recolectar pruebas y evaluar documentos, el autodenominado Tribunal Uyghur ha llegado a un veredicto. El Tribunal está convencido, más allá de toda duda razonable, que la República Popular China, al imponer medidas para reducir los nacimientos, tenía la intención de destruir una proporción significativa de la población Uyghur en Xinjiang y, por tanto, cometió un genocidio. Fueron claros y directos. Para los nueve miembros de este tribunal informal, conformado por juristas y especialistas en derechos humanos, los testimonios de abortos y esterilizaciones forzadas, sumados a las condiciones de encarcelamiento y tortura infringidas a los Uyghur, permiten hacer esta calificación. Este tribunal con sede en Londres, independiente del sistema judicial británico, se creó a petición de los representantes de los exiliados Uyghur. Desde el inicio de su labor, Beijing no ha dejado de desacreditarla. En reacción al veredicto, en un comunicado de prensa, volvió a hablar de farsa política. El lunes, fue el gobierno de la región autónoma de Xinjiang el que atacó preventivamente. El llamado tribunal Uyghur fue creado por una conspiración de las fuerzas antichinas de Estados Unidos y Occidente y de grupos del Turquistán Oriental, como el Congreso Mundial Uyghur, funciona como una organización antichina y terrorista y no tiene credibilidad. El tribunal Uyghur espera urgir al gobierno británico a que reconozca lo que considera es un genocidio. Hasta ahora, solo la administración estadounidense se ha manifestado a favor de ello. En Francia, la Asamblea Nacional tiene previsto debatir el 20 de enero un proyecto de ley que reconoce el genocidio Uyghur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!